Cuatro noches persiguiéndote Cuatro noches esquivándome Cuatro noches vigilando tu ventana sin que salgas ni una vez Cuatro noches igual que un ladrón Intentando abrir tu corazón Cuatro noches suspirando con tu nombre y al final dices que no Te me escapas como el agua de las manos Te me marchas sin que yo pueda editarlo Me rechazas y aunque sabes que haces daño tú te vas Arrastrándome al infierno de los celos al marchar Cuatro noches sin saber qué hacer Cuatro noches recordándote Cuatro noches de llorar por los rincones como un hombre fíjate Te me escapas como el agua de las manos Te me marchas sin que yo pueda editarlo Me rechazas y aunque sabes que haces daño tú te vas Arrastrándome al infierno de los celos al marchar Cuatro noches sin ti Cuatro noches de abril Cuatro noches de insomnio por ti Cuatro noches sin ti, cuatro noches de abril Cuatro noches, tenso yo por ti Cuatro noches sin ti, cuatro noches de abril Cuatro noches, tenso yo por ti Cuatro noches sin ti, cuatro noches de abril Cuatro noches, tenso yo por ti Cuatro noches solo, solo cuatro noches Cuatro noches solo, solo cuatro noches Cuatro noches solo Cuatro noches solo, solo cuatro noches Cuatro noches solo, solo cuatro noches Cuatro noches solo Cuatro noches solo Gracias por ver el video.